¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. La tragedia mediática argentina parece no tener fin, pero tampoco tiene pausa. No es que no la terminan, sino que la siguen cada vez peor. Lo que ha ocurrido en estos días una vez más es muy lamentable. Empezamos el año de la misma forma que terminó el 2020, con una malicia, con una capacidad para mentir, con un sentido persecutorio en el que no se dan tregua, ni le dan tregua al gobierno, al país, a la gente, a la mente, al corazón, de todos aquellos que queremos aportar algo para ver si podemos entre todos construir un mundo, una sociedad un poco mejor para el 2021. Pero no se detienen. Están, de alguna manera, obligándonos a través de su fake news, de la visión sesgada que tienen de todas las cosas. Mire, vamos a empezar de esta manera. El diario Clarín, respecto a la vacuna, a la Sputnik V, fiebres, cefaleas y mialgias, reportan 317 casos de efectos adversos esperables en vacunados con la Sputnik V. Dicen esperables, pero con esa palabra no cubren nada. La malicia de este medio, realmente enloquecido, no le preguntaría a Héctor Mañeto cuándo se va a detener. Es diabólico lo que está haciendo. Esto es envenenar. Mire, hace unos días me permitía decir en esta columna que las vacunas tienen un 92, 93, 95% de eficacia. Quiere decir que 5 de cada 100 algún problema pueden presentar o frustrarse. Cuando me doy la vacuna, gracias al doctor Capulla, desde hace 6 años contra la gripe, todas las veces tengo un poquitito de fiebre, un cierto decaimiento, pero después nunca más tengo fiebre. Entonces ya sé que la vacuna puede generarme un pequeño mínimo malestar. Se sabía de antemano que la vacuna tiene un 95% de eficacia. Quiere decir que de cada 100, 5 pueden llegar a tener problemas. Pero ni siquiera fue así. Apenas el 1%. Mire, quiero antes de ir a la desmentida que realiza Ginés González García, decirle de antemano que estos efectos adversos son 317 en 33.000. ¿Usted le parece que esto merece el título del diario basura que escribe todos los días para envenenar al país el señor Mañeto con sus cómplices? ¿Se puede vivir de esta manera? No es que la terminan, no, de ninguna manera. Es que no nos dan pausa, no nos dan tregua con su falsedad, con su malicia, con su persecución. La desmentida de Ginés González García. Vamos con 5 tweets que escribió el Ministro de Salud, escandalizado evidentemente por esto que sucedió, a raíz de informaciones falsas. Hay que agregar ahí de Clarín, aunque hay otros medios, el primero fue Clarín por supuesto, que surgieron en las últimas horas en medios de comunicación, verbigracia Clarín, y redes sociales. Es correspondiente aclarar, seguimos con Ginés González García, cambiamos el tweet, a poco más de un día y medio del inicio de la campaña de vacunación contra el COVID-19, se han registrado 32.103 dosis de vacuna Sputnik V, aplicadas en personal de salud de todo el país, y ahí seguimos con toda la forma de Ginés de desmentir. Como resultado de la aplicación al momento, únicamente se ha reportado un 1% de eventos que son supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización, el 1%. Pero veamos ahora ese 1% como está compuesto. Mire, de los 317 casos que Clarín, Ginés tendría que decir Clarín, no cuesta nada, el 99.3% se clasificaron como leves o moderados. Del 1% de los 317 casos, el 99% se clasificaron como leves o moderados, y la presencia de fiebre, cefalea o dolor muscular como síntoma único o combinados, representó el 80% del total de los eventos reportados. Que por otra parte no es que lo vayan a denunciar, es que son seguidos, hay un seguimiento de todas las personas que reciben la vacuna. Recordemos además que en caso de iniciarse, estos síntomas aparecen dentro de las 6 horas de aplicada la vacuna y desaparecen transcurridas 24 o 48 horas. No se puede vivir así. Mire la angustia de este científico, de este infectólogo, teniendo que dar un reportaje en el Templo del Mal. Realmente estoy muy enojado porque estoy escuchando cosas falsas que se diseminan por ahí sobre los efectos adversos de la vacuna Sputnik. Y la verdad que te digo que eso es muy decepcionante y muy descorazonador para los que trabajamos en esto todo el tiempo. La verdad que yo no entiendo de dónde viene, la verdad no me da la cabeza para entender cuál es el objetivo, pero es duro para nosotros los que estamos trabajando en esto del primer día, los que tenemos hoy compañeros internados. Es muy duro porque la vacuna salva vidas siempre. La vacuna Sputnik hasta ahora tuvo 1% de efectos adversos, que son efectos adversos no severos y que es lo esperado dentro de todas las vacunas. Realmente es un esfuerzo otro más que está haciendo el sistema de salud y en este caso el sistema de salud pública, porque todavía la vacunación está en el sistema público y somos nosotros los que estamos, mis colegas, los que estamos siempre trabajando con esto y me parece que está bueno remarcarlo. ¿Usted cree que van a entender? Y si uno entiende el profesional que está allí, vaya allá él, no lo van a querer entender ni comprender ni acompañar los de la mafia mediática, que son los que están detrás, caras que no aparecen y que son las que finalmente hacen todo esto porque lo que quieren es ir contra un gobierno al que quieren desalojar de su lugar para poner a los que usted ya sabe. Es penoso. Enroscada, por otra parte, en el odio, aparecen personas casi con un cientificismo del odio. Estoy hablando de Sandra Pita. Mirá las cosas que escribía mientras ese señor se desgarraba tratando de hacerle entender a TN que no pueden seguir comportándose de esta manera. Un infectólogo en TN militando al Sputnik. ¿Cómo forman a estos médicos? ¿La vacuna salva vidas siempre? Sí, médico ignorante. Siempre, y no sé qué dice, con estudios serios. ¿Qué peligrosos estos tipos? No, qué peligrosa. Si fuera más o menos creíble, puede ser Sandra Pita. A todo esto viene a redondear el comentario rechazante ante tanto padecimiento el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Que ya se le aplicó a cientos de miles de personas. Tanto esta como en China. Pero llamarlo virus chino, vacuna rusa. Y me parece que hay una búsqueda de suspicacia que me parece a mí que siembra dudas a veces desde la ignorancia. Antes de que fuera comunista Rusia nació este laboratorio. Y ahora tampoco es. También van a llamarlo bolcheviste, comunista. Sembrar dudas sobre un remedio que nos va a salvar la vida. Y dale, ¿viste? Y dale. Sí, hasta con simpatía lo dice Kicillof. Pero el tema tiene una gravedad formidable porque después salen los enloquecidos por esta vacuna de veneno que le dan a la gente. Le inoculan el veneno en vez de algo que los pueda aliviar. Salgamos por un momento de lo que es la tragedia mediática de la Argentina. Y hablemos de lo que preocupa la situación que se está viviendo en esta sociedad como en el mundo entero. Hay una amenaza de la que habla el secretario, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Es que realmente está subiendo muy rápido. Ha subido en tres semanas más de lo que hemos mejorado en dos meses. Así que nos preocupa mucho porque uno no puede ponerse a esperar a contar cama de terapia intensiva en este contexto porque la velocidad de suba de esto después se transforma en algo muy complejo. Me parece que hay que hacer conductas en este momento que logren bajar la velocidad de los casos de transmisión porque si no es un problema muy grande. Lo estamos viendo más en toda la región. Ni siquiera es un problema solamente argentino. Está pasando en toda la región de América. Así que efectivamente no depende de un encuentro o dos de acciones políticas territoriales, sino que tiene que ver con algo que sucede epidemiológicamente y con falta de cuidado. Qué lástima esas imágenes porque nos están hablando del contagio y de la rapidez del mismo. Y así van a tener que parar las actividades otra vez de tenerlas en la República Argentina. Sería ya a esta altura de los acontecimientos una verdadera pena. Pero hay países, y se los vamos a mostrar, que ya tuvieron que tomar tan drásticas medidas como estas que sugiere que pueden llegar a adoptarse el presidente Alberto Fernández. La pandemia no se ha disipado. Si en verdad no queremos volver atrás y queremos dar este paso hacia adelante para ponernos de pie, lo que más necesitamos es que todos tengamos responsabilidad social. Responsabilidad social quiere decir cuidarnos nosotros para de ese modo cuidar a quien tengo al lado. Porque si esto no pasa, el riesgo de que todo vuelva a paralizarse existe. Existe. Y nadie quiere en la Argentina que eso pase. En Inglaterra en estos momentos la angustia es ya algo que cada súbdito de la reina está sintiendo. Y van a tomar medidas, ya las están adoptando. Acá mientras por una cuestión de marketing, Soledad Acuña quería reinstalar la presencia de los alumnos en las escuelas, allá las tuvieron que cerrar. Y aquí concurrió solamente el 0,5%. Pero lo de acá no es serio. En cambio, lo de Inglaterra, con estas imágenes los vamos acompañando, sí es altamente preocupante. Pese a que ya comenzaron a dar la vacuna de Oxford, esa que también se fabrica en la República Argentina, eso se ha hecho en la Argentina en el tiempo de la pandemia. Escuchemos a Boris Johnson. Nosos científicos han confirmado que esta nueva variante es entre 50 y 70% más transmisible. Eso significa que eres mucho más más probable que catche el virus y que pasenlo. En cuanto a hablar con vosotros, nuestros hospitales están bajo más presencia de la COVID que en cualquier momento desde el principio de la pandemia. En England alone, el número de COVID-19 en los hospitales ha aumentado por casi un tercero en la semana hasta casi 27,000. Y ese número es 40% más alto que el primer peak en el año de April. En el 29 de diciembre, más de 80,000 personas testaron positivas por COVID-19 a través de la U.K., a nuevo record. El número de deaths es up por 20% en la semana y se ha aumentado por la semana y se ha aumentado. Parte es la que no entendemos de todo esto, lo que estamos viendo del primer ministro británico. Esto nos puede pasar. De alguna manera nos habita, porque también el número de contagiados es altísimo en términos relativos en la Argentina. Y las muertes también. ¿Cuándo íbamos a pensar, allá por abril, mayo o junio, que íbamos a contar con ya cerca de 45.000 muertos? Es espantoso también lo que ha pasado en la Argentina. Y hay responsables que tienen que ver con lo mediático y tienen que ver con el comportamiento de la ciudad más rica del país, la que rápidamente quería abrirlo todo. Pero en el compromiso, ahora estamos a todos fastidiando la situación. Entonces, tenemos que tomar nota de lo que pasa. Mira Escocia, Acompáñenme con este título, porque Escocia impone un confinamiento similar al de marzo. Mientras Boris Johnson habla de 80.000 contagios y miles de muertes, en Escocia ya determinaron un confinamiento durante todo el mes de enero, porque se dispararon los casos. Donde no sientan cabeza, porque tienen a un verdadero demente al frente del país en Brasil. 196.000 muertes, es decir, mañana ya estaremos hablando de 200.000 muertes en Brasil. Que pudo haber hecho algo por evitarlo, pero Bolsonaro tuvo desde el primer día el comportamiento de un imbécil así es muy difícil, porque nunca entendió de qué se trata. Se mueren a su alrededor y él sale a jugar y a nadar y a mostrar que es un verdadero campeón. No se sabe de qué. Pobre Brasil. Bueno, también es verdad que estos son hombres votados por ese corrimiento tan hacia la derecha y a lo espantoso que se ha dado en el mundo entero. El problema ya no es político, el problema es moral. ¿Qué pasa dentro de cada uno de los ciudadanos que él tiene en su corazón, en su mente, para ir detrás de estos dementes como Bolsonaro? En cambio, hay gente que tiene otro criterio. Vamos a ver a la vicepresidenta electa de los Estados Unidos a Kamara Harris vacunándose y diciendo cosas importantes sobre la vacuna, esa vacuna, que bendita sea, también está entre nosotros. la vacuna, la vacuna, Pero aquí le creemos a los profetas del odio desde los medios de comunicación. Es decir, puede más en su repercusión un periodista que trabaja para el sistema de valores dominantes, mucho más que los científicos. Es decir, hay un periodista o dos o tres de la Argentina que piensan que son más ellos que los 25 premios Nobel que tiene Rusia en el área científica. Van por adelante muy tranquilos. ¿Cómo se hace? Bueno, buscando poner ejemplos. Lo da Cámara Harris, lo hizo aquí Alberto Fernández, lo han hecho otros presidentes. Ahora veamos a Anthony Fauci, el hombre más fuerte en la pelea perdidosa de Estados Unidos en el tema del COVID-19. Es que no queremos entender en realidad lo que parece tan fácil para comprenderlo. porque nos vamos a dañar muchísimo, no solamente potencialmente en la salud, también otra vez en la economía, de nuevo la lucha por la economía. Si paran todo, otra vez vamos a tener la misma discusión con los medios fogoneando, qué pasa, la más larga cuarentena del mundo cuando otros todavía están en cuarentena, ve usted en la situación que atraviesan estos países. Depende de nosotros lo que se haga con el COVID-19. Porque la economía se va a detener otra vez por completo. ¿Hasta cuándo será posible sostener los valores que permitieron que el país siguiera caminando, como ocurrió durante el 2020 en medio de la tragedia mundial? Mire, va a escuchar usted a Bernie Sander, junto a Elizabeth Warren, las personas más importantes para quien les habla de lo que en Estados Unidos significa la idea socializante, colectivista, que la política podría tener en el medio donde el egoísmo y el neoliberalismo es un campeón invicto. Escuche a Bernie Sanders hablar del dramático pedido que hace de 600 dólares y 2.000 para la gente que está trabajando y que está asediada por los problemas que el COVID-19 proyecta sobre ellos. Nos deberíamos todos ser muy, muy claros. La clase trabajadora de este país hoy enfrenta más desesperación económica de que en cualquier momento desde la gran depresión de los años 30. Y los trabajadores necesitan ayuda ahora, no por el año, no por el año, pero por el año. Y ahora es hora de que el Senado se levanta a la mesa y hacer lo que los trabajadores de este país de este país nosotras necesitan de hacer. Señor Presidente, as a resulta de la pandemia, tens de millones de Americans han perdido sus trabajos y sus ingresos. Estas familias en el medio de la winter ahora enfrentan el riesgo de evitación y la posibilidad de ser thrown out en la calle. Primero, ¿se da cuenta de lo que ocurre en el mundo cuando aquí empiezan a tirar las cifras para desencantarlo, para decepcionarlo, para no poder augurar un futuro inmediato promisorio en la Argentina? Esto le pasa al mundo entero. Le ocurre al país más poderoso de la Tierra, el que vive en realidad también del resto de los países del mundo y que por eso tiene la fortaleza económica que le permite hacer lo que le critica a otros. Por ejemplo, emitir, emitir, emitir. Y ni siquiera así son capaces de ayudar a su gente. Bernie Sanders se está pidiendo dramáticamente que hagan en Estados Unidos lo que aquí se hizo permanentemente durante todos estos meses de pandemia. Mire cuánto ha invertido el Estado argentino para que nos mantuviésemos en pie. Lo dice la doctora Julia Estrada. Son 1,3 billones de pesos. No solamente de IFE y de ATP, que son unos 700 mil millones de pesos, sino que además hubo gasto en salud para reforzar el sistema de salud, gastos en esas promociones turísticas para que pueda repuntar la actividad, transporte, subsidios por el congelamiento de tarifas y transferencias a las provincias. 1,3 billones de pesos. Eso es un adicional de 17% en el presupuesto 2020. Es decir, se gastó bastante más de lo previsto. COVID se llevó en el 2020 dos meses, dos meses y medio de la recaudación mensual de la Argentina. Pero no se llevó todo. Hay que lidiar con esos 10 meses que quedan de la recaudación con todo lo demás. Estamos en dificultades, pero no fue abandonada ninguna persona, como andan pidiendo los economistas ortodoxos y ahora los vamos a ver. Pero antes mire lo que sucede en Alemania, porque esto no se lo muestran. El mundo parece algo que no interesa cuando las noticias permiten reflexionar que no es a la Argentina tan solo que le sucede este problema económico frente al COVID. El empleo en Alemania por primera vez en 14 años ha tenido una caída de casi 500.000 personas que perdieron su trabajo. Es decir, hay un retroceso en el mundo entero. Y mientras tanto, el liberalismo tan campante. ¿Se acuerda que le hemos hablado de que 50 personas tienen hoy día el mismo capital que 1.600 millones de personas? ¿Pueden entenderlo? Le cabe en la cabeza 50, lo que cabe aquí en este espacio, tienen lo mismo que 1.600 millones de personas en el mundo. Y mire lo que ha pasado con esas 50 personas más poderosas que hay en el mundo. En los 50 más ricos del mundo, elevan su fortuna en 640.000 millones de dólares, no vais a pensar que de pesos, en el año del COVID. Esto es lo que sucede. Al servicio de estos ricos, jugando por ellos, proclamando su servilismo, hay economistas como Milconian, que ya deja de ser simpático, atacando al ministro de Economía que debe saber mil veces más que él y que es un hombre muy decente. Lo acusa de mentiroso porque dice, ¿cómo va a estar, recibirse en una facultad americana y después venir a meterse en la política? Claro, él no lo haría. Él salió muy bien de la gran crisis del 2001 con bonos en la mano y después andaba peleando por esos bonos, buitreando, para que se los pagaran. Esto ocurre. Es muy distinto lo de Guzmán. Guzmán no va a tener un solo bono para cobrarse de nada ni de nadie. Es tan diferente el tipo de personas que tenemos. Escúchelo a Milconian. Hablar de... Tienen que hablar del túnel, de la luz al final del túnel. Hace acordar especialmente a una persona con aquello de la luz al final del túnel. Mirá lo que te enseñaban en política. Durán Barba decía y tenía razón porque lo dicen varios. El político, y el político y la realidad, a mí también me gusta y yo no me defino como político. Vos tenés que mostrar que hay horizonte. Vos tenés que mostrar que hay luz al final del túnel. Vos tenés que ser un encantador de serpiente. Metiéndola que haga falta. Y ya está. Pero decís, ¡salí, me olvidás! Entonces, lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel, digo yo, para graficarlo bien, en un túnel, lo elegimos al túnel, dijimos, este no, este no, este. Nos metimos, resulta que vamos en el túnel y negro, negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia, te empieza a... Ya conoce la historia. Pero es muy gracioso que Melconian nos recuerde eso. Es menos gracioso, por lo menos para Melconian, lo que Andrés Aciaín, el economista, le dijo a Melconian, basta ya, no se puede. Vamos a recrear, porque nos hace bien esa posibilidad de refutar. Carlos Melconian, exponente de la autodenigración nacional. La calificación de Berretalandia hacia la economía argentina es una demostración del menosprecio hacia la realidad nacional típica del tilingo formado con una mentalidad colonial. Me voy a saltear a Cavallo, porque es mucho, Melconian y Cavallo en el mismo día. Le pido permiso a Anabella Sánchez y a Julián Capazo y a Hernán Nucera que nos guía en este momento. Y han preparado mucho, lo vamos a dejar para mañana, Melconian más Cavallo, es pegarle demasiado a la gente. Así que me lo salteo para mostrar algo que sucede con el campo. Mira este título de Clarín, hablando de la presión del agro. El título de la derecha, el del medio, por supuesto, otra de sus miserias máximas, pero me ocupo en este caso de las entidades del campo que analizan medidas contra el tiempo a las exportaciones. Déjenlo ahí un momentito. Las entidades del campo son socias de Clarín. Clarín es socio en Expo Agro y en Mil Negocios. Y Aranda es un hombre que mucho tiene que ver, ha detenido Ríos para hacer represas propias o por lo menos lo ha intentado. Analizan, estamos analizando. Mañeto, diga, yo, Echeverre y Chemes, estamos viendo qué hacemos con el cepo a las exportaciones que ha puesto el gobierno. Cuando se lo autoimponen, está bien, pero cuando se les pide hasta marzo o en el caso del maíz, está muy mal y entonces estudian medidas como anuncia Chemes que es el presidente del crack, pero no es un crack. El ánimo del productor tanto ayer como inclusive antes de ayer he hablado con muchos productores, presidentes de sociedades rurales y hay mucha bronca. Me da la sensación de que estalló la bronca que estaba contenida por otras medidas y que hoy se está manifestando claramente ha salido a la luz esto, y bueno, hay mucha bronca, la gente está pidiendo inmediatamente medidas de protesta y a veces me da la sensación de que el gobierno está buscando el escenario del conflicto y parece que quieren pelear. Esa es la realidad. Parece que quieren pelear. No, en todo caso podríamos decir que luchan por el pueblo, ellos luchan por la de ellos, el señor que acabamos de escuchar y los diarios que socios del campo y los grandes ricos y las cerealeras pelean por lo suyo. ¿Sabe quién pelea? Por usted un gobierno. Usted tiene que acertar con el gobierno. Si elige un gobierno que es de ellos le va a quitar las retenciones, le va a dar absolutamente todo y va a cometer delincuencia pura como lo que vamos a ver después más adelante en minutos de Echeverri. Mire lo que cuenta el destape de Roberto Navarro. En el 2020 los ojeros se quedaron con más de 9 mil millones de dólares sin declarar. Esto es lo que le han hecho al país. Fue el peor ritmo de ventas y de liquidación de divisas promedio de los últimos años. Así juegan. Así no hay país posible. ¿De qué hablan? Cuando mencionan patria, cuando mencionan república, ¿de qué hablan, por favor? ¿O qué es lo que dice Echeverri? Cuando además de todo esto que nos hacen, ataca a los pobres, a los más indefensos, a los vulnerables, cobarde. Cobarde, escúchenlo. Y también no puede haber tanta gente sin trabajar en la Argentina, esto hay que decirlo. Esto, el que necesita puede tener una ayuda durante seis meses, pero después hay que levantarse temprano e ir a trabajar. Trabajo hay de sobra. Ya te repito, vivo en Entre Ríos, se necesita gente, pero, ¿qué dicen? Pero si con los planes que me dan yo necesito trabajar y me quedo en mi casa no hago nada. A ver, convénzanme, convénzanme, ¿por qué me voy a tener que levantar temprano, tener un empleador, tener un patrón, cumplir un horario, si yo por no hacer nada me dan plata? Tal cual. Y me quedo en mi casa y me rasco. Bueno, entonces... Ustedes se rascan. Con el dinero que acto seguido le voy a mostrar que robó ayudando a robar. Vamos a empezar, bueno, le doy de regalo, le dejo haber estafado a su hermana, haberla perseguido y hacer el estropicio con alguien de su propia sangre. Es propio del carácter de este personaje. Pero recordemos, bueno, lo de los 500.000 se lo damos de regalo también, ¿se acuerda? Cuando lo imputaron por recibir un bono de 500.000 de la sociedad rural porque decía, bueno, ahora me voy a trabajar de ministro y hay un dinero ahí que quedó, después lo tuvo que devolver. El fiscal, Ramiro González, lo imputó. Pero esta que vamos a ver ahora mucho más grave, 200 millones de dólares ayudó a robar a este hombre. Hubo un decreto y va a aplicarse algo desde un día tal y él lo dejó correr mientras tanto para que sus tapangas amigos pudieran vender todo lo que querían sin, mire, acá está, denuncian Echeverry por defraudación al Estado, por haber dejado abierto el registro de venta de granos al extranjero antes de que se anunciaran las retenciones. La misma también cae sobre las cerealeras que se anotaron perjudicando al Estado por una suma millonaria. Esto es lo que nos hacen. Ellos y los diarios del odio. Los diarios del odio, está bien dicho, ¿sabe qué es? El título de una exposición del año 2014, 2015 de un artista plástico muy reconocido, premio del Fondo Nacional de las Artes en 2013, primer premio, Roberto Jacobi. Hoy estuvimos hablando con él. Primero vamos a mostrar cómo era la exposición, qué era lo que había en la misma y acto seguido o en paralelo vamos a escuchar a Roberto Jacobi hablando de los diarios del odio, estos de los que hablamos todos los días. Diarios del odio se basa en... Hicimos una investigación con los foros de los diarios La Nación y Clarín que comenzaron a producirse desde el año 2008. Los volcamos todos a una especie de guía telefónica porque era muy gordo. A partir de ahí comenzamos a seleccionar las cosas que nos parecían más ilustrativas, más comunes. Ese material no lo lanzamos teóricamente sino que quisimos nada más que exponerlo, mostrarlo. Lo que hacían era prolongar su línea editorial a través de los foristas que son seres despreciables, anónimos, que caminan por el infierno, son carontes que trabajan allí acompañando la desgracia mediática que vio la Argentina. Pero Manieto, los Aguirre saben muy bien lo que hacen. Ellos a veces tienen que cuidarse y no pueden ser como los foristas. Los foristas dicen lo que ellos quieren señalar. Es tristísimo el panorama, pero hoy se le ocurrió a la gente de Clarín ser ellos mismos foristas, es decir, ser parte de su foro, llevar a la tapa de Clarín lo que decían en sus foros y que documentaba artísticamente Roberto Jacobi. Miren la tapa de hoy de Clarín. Miren lo que es ese título. Cristina Boudou y su curiosa con K división de poderes. Son los diarios del odio. Se exponen todos los días, así que no se falta ahora, pero sería bueno de todas maneras hacerlo, retrotraernos aquel tiempo de esa exposición del destacado artista, porque siguen jugando de una manera diabólica, demoníaca, atroz, contra ustedes, contra nosotros, y lo hacen ya sin sutileza. Han perdido todos los estribos. En la tapa de Clarín hoy ellos eran foristas como los que después destilan ese odio que caracteriza a lo que alguna vez se dijo de sí mismo era el gran diario argentino del que no queda absolutamente nada a través del periodismo de guerra, el periodismo basura que ellos mismos tuvieron que reconocer. Vamos a Pablo Dugan para el cierre de su diario y nosotros volvemos con mucho gusto mañana, si Dios quiere. ¡Gracias!